Relacionado a lo que son los operativos por falta de casco de motovehiculares, hemos tenido 58 motovehículos retenidos y 4 alcoholemias positivas durante el fin de semana. Hecho de relevancia, Comisaría Vichigasta, el día 30 del mes de mayo, hace una presentación el señor Paez Raúl Emiliano, en este caso por la sustracción de la motocicleta marca Giler Smash, de color gris, la cual, mediante tareas investigativas, el personal de Comisaría Vichigasta logra ubicar el rodado en estado de abandono en un descampado denominado El Sifón, por lo que se continúa con las averiguaciones en rigor. La Unidad Especial de Atención a la Mujer, Minoridad y Familia, el día 30 de mayo, radica denuncia en este caso la progenitora de una menor de 12 años de edad en contra de Antonella Oyola y Eliana Oyola, alias Piri, como así también Damiana Oyola, en este caso por prostitución. Ante ello se realizan allanamientos en los domicilios donde mora, en este caso la ciudadana Oyola, Eliana Soledad, donde se procede al secuestro de prendas de vestir, ropa interior, zapatillas de la damnificada, colillas de cigarrillo armados con sustancias prohibidas, que serían en este caso marihuana, blister de pastillas de una medicación clonazepam y otros elementos inherentes a la causa. Con fecha del día 31, a horas 1.15 aproximadamente, ingresan detenidas por trata de personas agravadas por víctimas menor de edad. Oyola, Eliana Soledad, de 20 años de edad, domicilada en calle Santiago del Estero, barrio Mayo, y Oyola, Antonella y Nathalie, de 23 años de edad, ambas a disposición del jugador número 2, a cargo de la doctora Marta Elena Maga, que amo. Riega de investigaciones, con fecha del día 31, radican denuncias del día 26 del 3 del corriente año por la ciudadana Julieta Ayelen Benítez, relacionada a lo que sería la sustracción de una motocicleta marca Honda 105, de color negra, que en la fecha, en allanamiento, se recupera sólo el cuadro del motovehicle. Otra denuncia, con fecha del día 28 de mayo, de Sandra Liliana Andrada, por la sustracción de una motocicleta marca Yamaha Cripto en 110, color roja, se recupera la misma en allanamiento realizado en la fecha. Otra denuncia del día 29 de mayo, radicada por Brenda Julieta Barberis, por la sustracción de una motocicleta Sanena 110, color negra, se recupera en allanamiento el día de la fecha, como así también se secuestraron partes de motocicletas tales como cachas, ruedas, motores, carburadores, amortiguadores. Se continúa con las investigaciones inherentes a lo que sería, en este caso, cada una de las causas. Ingresan detenidos por esta comisión de hechos delictivos, Sergio Javier Ayala, de 19 años de edad, domiciliario de lo que sería Barrio Padre Inestal, por encontrarse en curso en el supuesto delito artículo 277, inciso primero del Código Penal Argentino, que sería este leonato, alojado en comisaría primera y, en este caso, un menor de 16 años como supuesto autor del delito de robo, alojado en comisaría menor y la mujer, a disposición del magistrado, en este caso, en turno, doctora Marta Elena Magaquián. También, la Unidad Especial de Atención a la Mujer, Minoridad y Familia, el día 31 de mayo, a horas 12.40, radica denuncia, en este caso, un tío de una menor de 14 años de edad. Lo hace en contra de la ciudadana Antonella Natalí Oyola y Eliana Soledad Oyola, alias Piri, por el supuesto delito de trata de persona agravado por ser víctima menor de edad. Artículo 148, último párrafo de la ley 26.939, en este caso, participa la asesoría de menores, representándose, en este caso, lo que sería el doctor Ramón Luján, participó de la denuncia en representación de la menor, interviene el juzgado número 12, solicita también allanamiento en el domicilio de Antonella Oyola para el secuestro de un par de zapatillas, número 38, que sería, en este caso, de la damnificada de la menor. Dicho calzado fue secuestrado en poder del hermano de las denunciadas, situación por la cual también se encuentran detenidas. Comisaría segunda, con fecha del día 30 de mayo, Rarica denuncia la ciudadana de apellido Nis, de 59 años de edad, domicilada en calle Profesor Trazovares, número 10, del barrio 10 de junio, lo hace en contra de autores desconocidos por la sustracción de un monitor, un equipo de música, una garrafa de 10 kilos, una cadenita de plata y otros efectos personales del interior del domicilio, haciendo saber de que se habrían ausentado de las horas 22 a las 10 de la mañana y es allí donde es visitado el domicilio por esta persona de mal vivir. Mediante las investigaciones se logra requerir sendos oficios de allanamiento, uno de ellos en lo que sería calle Coco, Larraín, número 18, del barrio Juan Pablo II, y Efraín de la Fuente, obteniendo ese resultado negativo, en este caso para el secuestro de estos elementos. Asimismo, por diligencias realizadas en forma paralela, se logra recuperar desde el domicilio ubicado en calle Martín Güemes al número 80 del barrio El Parque, un peluche, una garrafa de 10 kilos por entrega voluntaria del ciudadano de apellido Andrada, siendo el supuesto autor del delito, en este caso el señor Tobares Raúl, a horas 23.50, ingresa detenido por el artículo 277, inciso C, Estelionato, Valenzuela, Vega, Pablo, de 32 años de edad, domicilado en calle Cocco Larraín, del barrio Juan Pablo II, queda a disposición del jugador número 2, a horas 0, ingresa detenido por el supuesto delito de robo el señor Tobares Matías Raúl, de 19 años de edad, domicilado también en calle Efraín de la Fuente, número 30, quedando a disposición del jugador número 2, a cargo de la doctora Marta Elena Magaquia. Subcomisaría en Guinán, con fecha del día primero, el corriente mesiaño, relacionado a una denuncia del día 28 de mayo del corriente año, radicada por el señor Aria Cerda Arnaldo Gustavo, de 39 años de edad, lo hace en representación de su progenitora, Lidia Cerda, de 78 años, domicilado en lo que sería casa número 33 del barrio La Merced, lo hace en contra de doctores desconocidos, por la sustracción de cuatro garrafas de 10 kilos, las cuales estaban depositadas en el patio. Mediante las tareas investigativas, interviene también personal de obligado de tóxico, se da ese allanamiento en domicilio ubicado en calle principal del barrio de La Merced, se recuperan tres garrafas, como así también cuatro plantines de marihuana, por lo que queda detenido en este caso el señor Falcón, Emiliano Germán, por el supuesto delito de robo y sujeto a la causa federal. Otro allanamiento en calle pública sin número del barrio Beder Herrera, donde se procede a la detención de Bordón Jorge Iván, de 22 años de edad, domicilado en el barrio La Plaza, en Guinán, ante denuncia formulada en este caso por el señor Arias, quien sería el autor supuestamente material del delito de robo o de hurto, de robo, disculpen, de estas cuatro garrafas. Subcomisaría en Guinán, también con fecha el día 4, se toma conocimiento de la sustracción de una motocicleta marca Brava 110 de color roja, con las características que el guardabarro izquierdo está atado con alambre. La damnificada sería la señora Tobares, de 55 años de edad, domiciliada en calle Facundo Quiroga, del barrio Rincón, de esa localidad de en Guinán. Se realiza búsqueda y se logra determinar de que el vehículo lo hacía en estado de abandono en el interior de una casa ya sin moradores. Se continúa con las averiguaciones de rigor. Subcomisaría en Guinán, también el día 5, ahora 7.45, se da cumplimiento en oficio judicial, orden de allanamiento, para la detención de ciudadano Mateos Elías Montaña, de 22 años de edad, domiciliando lo que sería calle 4 de junio del barrio del barrio del Plumerillo del distrito de Anguinán, arrojando resultado positivo, el cual ingresa detenido por el supuesto delito de robo a cargo del juzgado número 2, a cargo de la doctora Marta Elena Magaquian, por la sustracción de puertas, ventanas de algarrobo, hecho denunciado en este caso por el señor Pozo, de 37 años de edad, con fecha del día 13 de 4 de corriente año. En otros operativos que hemos tenido vehiculares que se han realizado en diferentes puntos de la Unidad Regional Segunda, también hemos tenido lo que es tres denuncias por violencia de género y la clausura de un local bailable denominado en este caso TREO por la infracción al artículo quinto inciso C de la ley 7191 pernotar en este caso o permitir el ingreso a un menor de 15 años de edad al interior en este caso de lo que es el local bailable. Accidente de tránsito el día 31 se toma conocimiento a las horas 12.35 de este accidente sobre calle Castro Barros en intersección con Hipólito Yrigoye protagonizado por una motocicleta Malta Brava 110 conducida por la ciudadana Amin Fernández de 25 años de edad el cual se conducía con casco protector por la primera arteria mencionada en sentido cardinal de este a oeste y al realizar una maniobra para girar a la derecha para ingresar a lo que sería la calle Hipólito Yrigoyen es impactado por otra motocicleta marca Brava 150 centímetros cúbicos conducida por el señor Rodríguez de 37 años de edad que como consecuencia del impacto cae Fernández a la cinta asfáltica siendo trasladado hacia el hospital y allí nos informan verbalmente que presenta traumatismo leve de rodilla y mano derecha siendo este dado de alta de inmediato comisaría famatina el día 2 ahora es 19 accidente de tránsito en calle Juan Facundo Quiroga en este caso protagonizado por un motovehículo disculpen por un automóvil marca Surán de color gris conducida por el señor Jiménez de 50 años de edad el mismo lo hacía por la mencionada arteria en sentido cardinal de sur a norte y por causa que se trata de establecer impacta en la humanidad de la ciudadana Mariela Vargas de 20 años de edad en este caso ya una vez en el nosocomio nos informan de que quedaría sujeto a estudios de mayor complejidad el conductor ingresa detenido por infracción al decreto 840 arrojándole una valoración de 1,91 grados de alcohol por litro de sangre en comisaría de campanas con fecha el día 2 ahora es 16 se produce accidente de tránsito en la localidad de Santa Cruz originado por una motocicleta Sanela 110 conducida por la ciudadana en este caso una menor de edad de 15 años quien también era acompañada por otra menor de 14 años de edad quienes por causa que se tratan de determinar pierden el control del rodado e impactan contra un poste del alumbrado público ambos fueron trasladados hacia el hospital presentando la acompañante golpe en la cabeza sujeta a estudios de mayor complejidad en otro orden de cosas en los operativos que hemos realizado durante el fin de semana comisaría primera el día de ayer cercano a las horas 21 21.30 aproximadamente se toma conocimiento de que una persona lo hacía portando una garrafa de 10 kilos en inmediación del barrio mayo se llegan allí a la intersección de calle Catamarca y San Juan logran entrevistar a una persona de sexo masculino quien en este caso era el portador de esta garrafa de 10 kilos se lo traslada a dependencia policial y manifiesta efectivamente que esta garrafa la habría encontrado en un descampado por lo que se presume que sería en este caso elemento sustraído por algún hecho se encuentra esta garrafa en dependencia policial hemos tratado de cotejar y verificar en todo el barrio mayo pero no hemos logrado establecer damnificado alguno así que las personas que hayan sido damnificadas con el hurto o robo en este caso de una garrafa pueden llegar por dependencia policial erradicar la pertinente denuncia y de esa manera tratar de llevar adelante lo que son las actuaciones para la entrega pertinente de este bien en este caso el local estaba ubicado al ingreso del distrito La Pundilla local bailable Treo como se denomina en donde el día viernes se realizó la matinera hasta las horas 00 no hubo inconveniente alguno pero ya el día sábado madrugada el día domingo abre las puertas para lo que sería en este caso clientes mayores de edad a partir de 18 años para arriba allí es donde se detecta la presencia de un menor de 15 años de edad y es por eso que automáticamente se procede a la clausura de este local ¿estaba en estado de ebredad avanzado el menor en el interior del local? por el momento estamos aguardando lo que serían los oficios médicos que ha realizado el médico policial el doctor Zabalé quien sabrá determinar fehacientemente si lo hacía bajo la ingesta de bebida alcohólica ¿con el personal de seguridad no le piden el documento para acotejar si realmente tiene edad suficiente o no? la gente que tiene contratada en este caso el propietario el local está pura y exclusivamente para acotejar ese tipo de situación como dice la ley el personal policial está únicamente para actuar en lo que serían los parámetros de la ley si bien es cierto se contratan servicios adicionales pero son puras y exclusivamente para solventarse en cuanto a lo que exista ya sea un desmán alguna gresca en el interior del local pero son responsables directamente los propietarios por permitir el ingreso o no de menores de edad